RutaN tiene como misión y propósito superior contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Medellín a través de ciencia, tecnología e innovación. Es una meta que ha tenido RutaN durante los últimos 10 años, que es de largo deliento y que va teniendo muy buenos resultados en el Valle de Aburrán. Y ahora tenemos el reto de implementar el Plan Medellín Futuro, un plan ambicioso para el año 2020-2023 con unas apuestas económicas basadas en conocimiento y que como parte de ella tiene un eje fundamental que es el Valle del Software, el cual va a ser un motor de crecimiento muy importante y más ahora en tiempos como los que vimos del COVID-19. Y entre las misiones que tenemos en RutaN para llevar a ejecutar este plan, tenemos básicamente cuatro indicadores. El primero de ellos, generar 20.000 nuevos empleos para el año 2023. El segundo, pasar de 618.000 a 900.000, 6.000 pesos de capital inteligente per cápita conectado en la ciudad. El tercer punto, impulsar el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación para llevarlo a tener inversiones del 3.2% del PIB en ciencia, tecnología e innovación. Y el cuarto, actualizar el plan de CTI para la ciudad, comprendido entre el año 2021 y el año 2030. Todas estas metas dan cuenta de que la ciudad va a ser una ciudad diferente y que tendremos unos muy buenos resultados a la vuelta de cuatro años.